¿Qué es la política de Forkosta? Es más que ellos, siempre se les ha inculcado, al menos hoy que ya se abrió una carrera de arte que antes no la había, muchos jóvenes que son parte de Forkosta están estudiando la carrera de arte. Yo creo que valió la pena el esfuerzo y la dedicación de ellos en el arte porque esa ruta que ellos tomaron como una travesura, luego se transformó en un cariño, más tarde los convirtió en verdaderos profesionales que son orgullos para el país porque aportan con su trabajo. ¿Qué es la política de Forkosta? Estuvimos en varios puntos del país buscando nueva forma de hacer danza más enraizada a nuestra tradición folclórica. Eso fue lo que más me motivó a estar en Forkosta, buscar las raíces propias de nuestra danza. ¿Qué es la política de Forkosta? Y también pues a transmitir a los jóvenes, a la niñez, a la juventud de nuestra patria. Te cuento que para mí fue una experiencia muy grande porque después de haber bailado 8 años en otra agrupación, la diferencia fue bastante y me ayudó mucho, sobre todo como te cuento ahora. Más aún mi eterno agradecimiento a Gonzalo porque fue quien me dio mi razón social que la tengo ahora. Es la que me ha motivado mucho más por ser una persona grata, que es una de las virtudes que tengo, de participar ahora en su recital y compartir con toda la generación de Gonzalo Pérez en estos años que va a celebrar. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo muy prestigioso en el cual forman bailarines de excelente calidad. Aparte de la experiencia profesional, también me gusta a Forkosta por la entrega y por el amor que brinda el director a sus integrantes. Quiero desearles en este día que cumpla Forkosta no 39, sino muchos, muchos años más y yo poder seguir perteneciendo a este grupo porque Forkosta está en mi corazón. Bueno, con el transcurrir de mi permanencia en Forkosta, tuve la oportunidad de ser director de la agrupación. Estar rodeado de grandes personas, grandes compañeros, también con la guía de mi padre, que fue muy importante. Y por supuesto, hacer arte, que es lo que nos reúne también en la agrupación. Mi aporte al grupo creo que básicamente fue siempre mis ganas, mi dedicación, siempre en cada presentación, en cada danza, poner el 100% de mi esfuerzo, contagiar de esa alegría al grupo. Forkosta siempre ha sido una familia, siempre ha sido un lugar de muchos valores, un lugar donde se forman personas también, que es lo importante. No solamente el tema artístico, también vemos el tema humano y eso creo que todos los que han pasado por aquí lo saben. Bueno, a los que están viendo este video, decirles que esta sorpresa, este video que estamos haciendo hoy, fue una locura porque hace 8 años que nos festejamos nuestro aniversario. Para lograr conjuntar a fundadores, a directivos, a los niños que hoy son verdaderos jóvenes y hasta padres de familias, los otroras, chiquidanzas, a las últimas generaciones de bailadores, conjuntarlos para que las diversas técnicas que se dieron en diferentes épocas, las diferentes coreografías que se han dado en varias etapas en Forkosta, la hemos hecho con sacrificio, la hemos preparado y ustedes van a ver a través de las vivencias en este video, las cosas y las peripecias que hemos tenido que pasar para brindarles esto, que esperemos disfruten. Pero más que ustedes públicos que siempre fueron fanáticos de Forkosta, a la familia, a la familia de estos muchachos que han hecho danza, disfrútenlo porque en verdad está hecho con cariño y con mucha nota a lo que es la tradición de estos muchachos que yo les llamo la familia Forkostera. ¡Que viva Forkosta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!